... ...su hermana Nora ha contado varias veces que le recuerda a usted de niño... ...que estaba siempre tumbado en el suelo boca abajo, leyendo sin cesar. Y esa anécdota, ¿qué puede clarificar de esa obsesión suya por la muerte, por la vida, por lo infinito, por lo eterno? A todo el mundo le marca la muerte, ¿no? La muerte es algo que tiene que marcar a todos los hombres. En que somos fortuitos, tiene que emocionar a cualquiera que no sea del todo insensible. De modo que usted cree que hasta en sueños se cometen errores. Sí, sí. Y en la vigilia también, ¿eh? En la vigilia más. En la vigilia más.